Muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, porque dulce eres para mí. Sé que eres hermoso, sé que eres real, por eso te quiero conquistar. Te conquistaré y permaneceré, confiado en que te deleitarás Jesús conmigo. Y escudriñame, examina mi interior, entenderás Señor que te quiero conquistar. Te conquistaré y permaneceré, confiado en que te deleitarás Jesús conmigo. Y escudriñame, examina mi interior, entenderás Señor que te quiero conquistar. Te quiero conquistar a ti Jesús. Te queremos conquistar Señor en este momento, queremos acercarte. Busco hoy tu rostro, porque te quiero hablar, pues quiero acercarme a ti Jesús. Escucha mis palabras, escucha mi cantar, pues quiero acercarme a ti Jesús. Jesús, te conquistaré y permaneceré, confiado en que te deleitarás Jesús conmigo. Y escudriñame, examina mi interior, entenderás Señor que te quiero conquistar. Te conquistaré y permaneceré, confiado en que te deleitarás Jesús conmigo. Y escudriñame, examina mi interior, entenderás Señor que te quiero conquistar. Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... CC por Antarctica Films Argentina